Líder y lo más visto de la noche del miércoles. Hoy sabré quiénes fueron. Más de 2.100.000 espectadores. La drogaste. La drogamos. No recuerdo la mierda. ¡Reví sin recuperar la memoria! Tú ahora lo que tienes que hacer es intentar recuperar tu vida. Una única temporada para hacer justicia. Alba, el miércoles a las 11 menos cuarto en Antena 3.